Mi nombre es José Manuel, aunque todo el mundo me llama Cuartillo, y os agradezco que vengáis a la charla. No entiendo muy bien por qué lo hacéis yo, estoy a punto de no venir, pero bueno, os lo digo en serio. Gracias por venir, es una hora bastante intempestiva, las nueve y media de la mañana de un sábado, pero bueno, bien, vamos a ver si aprendemos algo que os apasiona, que es el derecho, y cómo lo aplicáis vosotros en vuestra vida, que no lo aplicáis y por eso yo tengo trabajo. Entonces, no sé si alguno de vosotros, aparte de la gente con la que trabajamos habitualmente, si ya me conoce, ha estado en alguna de mis charlas o de mi compañera Bárbara, somos una empresa que se llama No Legal Tech. Básicamente es eso, somos abogados que lo que hacemos es dar asesoramiento legal a empresas tecnológicas, es decir, arreglamos lo que vosotros estropeáis. Entonces, nuestras charlas, entendemos que dar una charla de derecho es complicado, entonces lo que solemos hacer nosotros, aunque las estructuras de las charlas están para que las preguntas sean siempre al final, es que no os interrumpáis, en este caso a mí solo, siempre que diga algo que no os enteréis. Entonces, son conceptos a veces raros que si te los explican en humano, pues los entiendes, pero si te los dicen con lenguaje de abogado, pues no los entendemos. Entonces eso, que sepáis que en cualquier momento me podéis interrumpir, me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, como os he dicho, soy Cuartillo, aunque sea José Manuel, pero todo el mundo me llama Cuartillo, de hecho es raro que responda por el nombre, y eso, trabajo en No Legal Tech. La pregunta es bastante evidente. Yo creo que soy uno de los pocos abogados que va a eventos tecnológicos. Creo que... No, no, o sea, somos agua y aceite nosotros. Pero bueno, ¿qué hago yo en una commit? Pues básicamente eso, intentaros deciros que es muy bueno que tengáis ideas, que desarrolléis ideas, que hagáis empresas, que hagáis software, que hagáis programas, pero en ese punto de desarrollo tenéis siempre en cuenta que hay una norma siempre por detrás de todo lo que hagáis. Y si no la hay, alguien se la va a inventar y os puede fastidiar vuestro trabajo. Entonces, pensarlo cinco minutos, meter dentro del proceso de desarrollo, pues dedicarle cinco minutos, decirle esto, ¿cómo va? Y eso es lo que hago aquí. La charla, en teoría, es sobre estas tres partes. Sobre la parte de desarrollo de web, la desarrollo de software, y las licencias, que es un tema que todos amáis, por los semaforitos que están en GitHub, que todo el mundo los lee, y dice, va, esto no pasa nada. Lo que pasa es que a veces el que pone las cosas en GitHub no sabe, o sabe poco. Entonces, las tres partes, desarrollo, desarrollo de software y licencias. Entonces, empezamos por la parte de desarrollo web. Cuando entramos a una página web, desde el punto de vista usuario, tenéis que tener en cuenta cuando la creéis, bueno, ¿cuántos de vosotros sois autónomos o trabajáis por cuenta propia? Bien, lo digo porque cuando tú estás trabajando como programador o desarrollador, y te alguien te dice, oye, hazme una página web, pero que sea muy chula, y que tenga unas slides y todas estas cosas. Creo que en los contratos que vosotros hacéis, muy pocas veces incluís la parte legal de la web, cuando hacéis el contrato de desarrollo web. Cuando decís, en tal día vas a tener esta web con estas páginas y con este contenido. Sin embargo, toda página web tiene que tener estos tres documentos. Términos y condiciones o aviso legal, la política de cookies y la famosa política de privacidad del reglamento. La diferencia aquí en el 1 entre términos y condiciones y aviso legal es básicamente el contenido que le vayáis a dar a la página web. Si es simplemente un porfolio en donde se da cierta información, pero no es un e-commerce, no tiene una relación jurídica, es decir, no va a comprar o vender algo, os basta con poner un aviso legal. Si tenéis un e-commerce, tenéis que poner unos términos y condiciones. Estoy fastidiado, tengo mucha gripe. Entonces, vosotros qué pensáis, qué diferencia tiene que haber de contenido entre una parte que le podemos llamar términos y condiciones y una parte que le podemos llamar aviso legal. ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Que debería estar si estamos diferenciando entre un documento y otro documento. La cuestión es muy sencilla. Yo si simplemente estoy mostrando información y no estoy haciendo un contrato con nadie, no tengo que poner el precio, las garantías, el derecho de asistimiento, la devolución, si te cobro el IVA, si no te cobro el IVA, si es una operación intracomunitaria, extracomunitaria. Simplemente tengo que decir a la persona que está entrando a mi página web quién soy, qué es lo que hago, dónde me puedes encontrar y si tenemos algún problema, avísame. Esa es la diferencia fundamental. Por eso, los avisos legales son muy cortitos. Es decir, soy tal, que tiene este nombre tal, en la dirección tal y me puedes encontrar aquí si tengo algún problema. Los términos y condiciones es un contrato puro y duro, simplemente que en vez de estar escrito en papel, está en HTML o como lo hayáis hecho. El contenido, pues lo acabo de decir. Es decir, todo contrato, aunque parezca muy complicado y los abogados nos cobren muchísimo dinero por hacer contratos, los contratos son siempre los mismos. ¿Quién está? Es decir, quién vende, quién compra, qué es lo que vendo, qué es lo que compro, cuánto me cobras, cómo lo hacemos y cómo te lo devuelvo en caso de que tenga algún tipo de problema. Entonces, esto viene desarrollado en una ley, que es la ley 34-2002 de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico. Pero aparte tenéis que tener en cuenta que uno de los problemas que hay con el derecho es que todas las normas están interconectadas entre sí. Es decir, de alguna manera, siempre vas a tener una norma concreta de referencia, pero otras que se van a vincular o relacionar con ella. Y en este caso, tendríamos que tener en cuenta toda la legislación de consumidores. Y esto hay que diferenciarlo si estamos hablando con un consumidor particular o con un tercero que es una empresa, porque si es B2B, es distinto que si es B2C. La política de cookies... ¿Entendiste? Es más o menos lo que... ¿Si es, por ejemplo, una asociación en esa página web que te pones la reaza y hace el contenido, pero no vende nada? Sí. Tienes que poner... Ahí tienes un híbrido. Tienes que poner un contenido importante porque tienes que identificar la asociación. Las asociaciones tienen personalidad jurídica, pero son un ente intermedio. No es ni una persona física, ni una SL o un SA. Entonces, tienes que decir quién es la asociación, qué es lo que hacéis y para qué creéis eso. Y si, por ejemplo, si alguien se puede dar de alta como socio y ya hacer el abono de la cuota en caso de que tenga que pagar una cuota, pues ahí sí que tenéis que poner las condiciones en ese amplio, en ese espectro de... ¿En dónde lo tienes que ingresar? ¿Qué plazo te da? Es decir, no es lo mismo que yo me dé de alta como asociado el día 3 de marzo y es una renovación anual que si me doy de alta el día 1 de enero. Entonces, eso hay que especificarlo. Pero bueno, ya en los propios estatutos de la asociación tendrías que tener un apartado en donde se hace referencia a la alta y a baja de los socios. Pero sí, en la web tienes que poner todo el contenido relacionado con eso. ¿Alguna otra cosa más? Vale. La política de cookies. La política de cookies es un documento esencialmente técnico. Ahí no hay mucho que decir. También hay una normativa específica para las cookies y en realidad el problema que tenéis cuando desarrolláis web con las cookies es que lo programáis para que se instalen de manera directa una vez que se accede a la web sin esperar al consentimiento específico del usuario o incluso utilizáis las llamadas cookies fantasma que están en la parte de atrás, no están en el navegador y es un problema después para la persona que quiera ejercitar su derecho de borrar la cookie porque siempre está por detrás porque le es mucho más difícil acceder porque aunque haga todas estas opciones que te dan los navegadores de borrar las cookies y toda esta historia la cookie fantasma se queda ahí. Y ahí os estáis metiendo en un problema porque estáis buldenando su derecho. Y lo tercero que es la política de privacidad es básicamente decir qué datos capto, por qué los capto y para qué los capto. Esa es la idea. Cuando estamos hablando del reglamento la gente se vuelve loca. Y no es tan así. Es decir, si yo tengo una página web la política de privacidad tiene que ser de los datos que recojo a través de la página web. Es decir, no me vale que yo tenga un negocio que tiene a su vez un portal web y digo, no, yo ya estoy cumpliendo con la política de privacidad porque he puesto un documento en la web. El documento en la web es una parte de tu política de privacidad. Es decir, la empresa como tal tiene que tener una política de privacidad y uno de los sectores o uno de los ámbitos de la política de privacidad es la información que capto a través de la web. ¿Qué datos tienen que ir en el documento de política de privacidad de la web? ¿Quién es el dueño responsable de la página web? ¿Tiene que ser una persona física? Tiene que tener un nombre, un apellido real un teléfono de contacto real un email de contacto real. Estamos hablando de empresas normales o tirando a pequeñas. Si somos empresas grandes o tratamos unos datos específicos aparece la denominada figura del delegado de protección de datos. Después, tengo que decir ¿por qué cojo tus datos? ¿para qué los cojo? Tengo que buscar una cosa que se llama la legitimación en la utilización y la captación de los datos. Si yo no le digo a la persona ¿para qué quiero sus datos? No los puedo captar porque ella no me va a poder dar el consentimiento cumpliendo los requisitos que pone la legislación. Le tienes que decir cómo los guardas, dónde los guardas. Todas las herramientas terceras que utilizo cuando gestiono la página web. Es decir, yo si tengo el hosting en un sitio tengo que decir aparte que sepas que comparto ciertos datos con esta empresa porque me lleva el hosting. Esto es necesario porque si no la página web no funciona. Es decir, todos aquellos elementos conexos a la propia página web y al funcionamiento de la misma tienen que estar reflejados y le tienes que dar acceso a la información de ella. Le tienes que decir qué derechos tiene. Y lo que es más importante los derechos, todo el mundo sabemos los derechos que tenemos no son los denominados derechos arco acceso, rectificación, cancelación, oposición. Ahora con el reglamento se generaron estos nuevos que le llaman derecho al olvido, portabilidad, limitación del tratamiento. En realidad son versiones de los arco para situaciones muy concretas. Y lo que es importante y por eso surgió el reglamento es porque antes se abusaba de no respetar los derechos de las personas. Es decir, yo tengo un derecho de acceso pero no te doy los datos porque no me da la gana. Yo siempre cuento una dieta y es verdad. Como veis uso gafas y tengo bastante, bastante diotrias. Entonces fui un día a una óptica me miraron los ojos me dieron una determinada graduación a los dos años volví y le dije oye, mira ¿me puedes dar una copia de mis diotrias? Me dijeron no, por protección de datos no te lo puedo dar. Y yo, a ver los datos son míos, ¿no? Son mis diotrias. Y la chica me dijo no, no te los puedo dar. Y yo, vamos a negociarlo. Bueno, y al final ganó y no me los dio. Pero bueno, la cuestión es que sí que me los tenía que haber dado porque tienes que establecer un procedimiento en donde de verdad la persona puede acceder y no le puedes poner obstáculos o trabas para vulnerar o para que esa persona pueda tener la información necesaria. Y eso es una de las novedades del reglamento. De hecho, te pone que si tú no respetas los derechos de las personas de eso de acceso, notificación, cancelación y oposición te van a meter una sanción importante. Y es una sanción importante porque se aplica de manera directa. El procedimiento sancionador en España es bastante garantista en el sentido de que aunque la gente no lo cree es muy, muy difícil acabar en la cárcel. Entonces, lo que van a hacer es simplemente me salto el semáforo y me voy a la cárcel. Dio positivo, dos años de cárcel, no es verdad. Es decir, me refiero a que es muy complicado. El derecho español es un derecho muy garantista en el sentido de para que lo condenen a alguien tiene que estar muy, 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 muy claro que hizo algo malo. Dependiendo de lo que entendamos por malo. Si no recabas datos en la web tienes que indicarlo también o directamente puede pasar a ver. Siempre vas a recabar datos. Ya, pero también la web no recaba datos de un tipo sino igual lo que estoy diciendo de post-in-Card en el centro. Pero te lo tienes que reflejar o digo yo no te hago nada y... Eso es lo que te estoy diciendo. Siempre siempre vas a recabar datos porque en la página web normalmente se acceden se captan datos por tres vías distintas. Una vía que es la vía automática que es una vía puramente técnica es decir la IP de tu dispositivo sabéis que ahora se sabe bueno, sabéis por qué lo hacéis vosotros. Se puede saber en la pantalla los píxeles si está full screen media ventana dos ventanas qué tipo de sistema operativo utilizo. Esos son datos objetivos que tú coges sin decirle nada a nadie porque para que la propia web funcione tú captas esos datos. La IP se considera un dato personal. Entonces eso lo vas a decir siempre. Otra cosa es que sean lo que entendemos por nosotros como datos personales. es decir mi nombre mi casa ese tipo de cosas. Sabéis que la ley de protección de datos se aplica solo para datos de personas. El otro día me dijeron una pregunta que no supe responder y es complicado en el sentido de yo tengo una clínica veterinaria sabéis que los datos los datos sanitarios son los más los más importantes es decir los que tienen una mayor protección. Yo llevo a mi perro a una clínica veterinaria le hacen una radiografía que me cuesta 50 o 60 euros. Y después el tratamiento que me proponen no me interesa. Espero y le digo oye dame una copia de la radiografía de mi perro porque es mi perro. Y la chica te dice no porque no hay protección de datos. Es decir no se aplica a nadie que no sea una persona física y eso he entendido en sentido estricto. No se aplica a empresas no hay protección de datos entre empresas más allá de lo que se llaman los contratos de confidencialidad NDA y todo este tipo de cosas. Pero la ley de protección de datos es solo para personas físicas. Entonces tenedlo en cuenta cuando desarrolléis y cuando hagáis proyectos. Evidentemente como me habéis dicho que sois todos por cuenta ajena no vais a tener ese problema pero si sois responsables de ese área en la empresa tenedlo en cuenta cuando redactáis el contrato. En el desarrollo de software ¿tenéis alguna duda más respecto a web? Dime. Si realizo un site project que usa y me acabo de hacer un taller y un taller y tal cual aunque sea en el industrial y también en el software y en el software toda aquella persona que tenga una página web subida a internet es responsable de todo lo que pase a través de esa página web aunque sea simplemente un blog de Wordpress que esté alojado en .org y que por tanto no tengo la capacidad de emigrarme no salvo que le compre a Wordpress el dominio y después lo haga el trasvase o lo que antiguante es el blog Spock que se lo compró Google cualquiera el blog es un elemento es una página web en internet capta datos hay información y tienes que hacerlo de hecho uno de los problemas que se planteó con Wordpress ahora con el reglamento es que Wordpress no cumple el reglamento no cumple la directiva de hecho sacaron un plugin específico para cumplir el reglamento y aún así siempre hay lagunas o sea que si todo lo que subáis a internet aunque sea simplemente un porfolio de me llamo José voy a dar esta conferencia no sé dónde tiene que tener esta documentación y tiene que estar accesible a las personas y cuando digo accesible tiene que estar en la homepage o sea normalmente se pone en el foot pero si estamos en un sitio un poste tipo Wordpress ¿podría que el propio Wordpress ponga una visualización para todas las páginas alojadas? no 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 porque tú eres responsable de esa página de hecho antes cuando creo que fue en el año 2010 cuando se empezaba a hacer la obligatoriedad de poner el banner de cookies si tú tenías un Wordpress durante muchísimo tiempo nadie se preocupó de eso porque dijo no mira está en Wordpress pero no es verdad y de hecho que hayan las sanciones y de hecho se hizo después un plugin que de manera automática te establecía una redirección a la política de cookies que era un documento genérico de Wordpress que no cumplía porque habla en general y tienes que ser muy específico porque no os lo dije porque hay muchísima información y muy poco tiempo para hablar el documento de cookies lo importante del documento de cookies es una y si visitáis dime sí Yo si fuese tu abogado, en el contrato de desarrollo de web que hagáis, pondría una cláusula en la que adviertes de manera específica al cliente que es necesario, que tú no vas, que tú no te haces responsable de la parte legal, es decir, que dentro de lo que es el objeto del contrato no está incluido ponerte en la página web con términos y condiciones, política de cookie, política de privacidad, pero lo adviertes de la obligatoriedad al cumplimiento de ella y que es su única responsabilidad, porque si tú en el contrato no lo pones, nos encontramos en lo que dicen los abogados en donde está la chicha, porque es una zona de duda, es decir, oye, yo te encargué a ti que me hicieses la web y tú le dices, ya bueno, yo me dedico a hacer la web, legal de las web y él te dice, bueno, yo soy un usuario que no tengo ni idea y te he contratado a ti para que me pongas la web y que esté perfecta, igual que me puedes contratar el dominio o el hosting y después me cambies la titularidad, haber hecho eso, y ahí te puedes meter un problema. Sin embargo, si ponéis esa cláusula de descargo, no tenéis problema ya, o tenéis la opción de tener vosotros unos modelos ya y simplemente adaptáis a cliente y lo incorporáis como producto, eso ya... No, pero digo dárselo y ya he rellenado, es decir, vosotros tenéis que hacer un template en donde vais a tener siempre los mismos datos y después lo que vais a cambiar son las... la parte de identificación de la persona, entonces le pedís esa información cuando hagáis el contrato y se lo metéis como servicio aparte, ¿sabes? Y ya se lo ponéis bien. ¿Todo esto que has comentado en la parte web y tal, aplica aunque lo que yo tenga en internet es solo un login para que después que entre una parte solo ciertos usuarios que son dentro de una empresa y ya salgan los datos dentro de la empresa y tal, es como un intranet, pero tú tienes acceso desde la web? En los términos y condiciones tienes que detallar el funcionamiento. En los términos y condiciones lo que es es un resumen en papel de lo que puedo hacer en la web. Si en una web tengo un acceso directo como usuario no registrado, pero después tengo una parte de usuario registrado, tengo que decir, tú, la web está disponible para todo el mundo y se puede utilizar sin estar registrado o registrado. En caso de que me registre, pues, tengo que dar esta información tal, tal, tal y tal y para estas personas tal, tal y tal. Si solo tienes el acceso para los que se registren, o sea, para los que ya están vinculados dentro de la empresa y que existen por otro lado... Pero, ¿y por qué tienen...? Eso lo explicas en la relación contratual con ellos, pero de todas maneras, en los términos y condiciones en la web lo tienes que explicar, porque yo de manera ajena tecleo de manera random y llevo hasta tu página web y tengo que saber qué es lo que pasa con esa página web. Que el 99,9% de las personas no te lo van a decir, pero basta que te lo diga una para que te fastidie el invento. Eso es a lo que me refiero. Nosotros, cuando decimos estas cosas, lo decimos siempre desde el punto de vista más malo para que... Y por eso el nombre de mínima legalidad viable, que no lo expliqué antes. Por otro lado, utilizáis un concepto que es el MVP, ¿no? El producto mínimo viable, ¿no? Pues nosotros lo que os decimos es, pues incluid dentro de ese MVP unas cuestiones básicas de legislación para que no os fastidien vuestro trabajo. Es decir, no es necesario ser el amo del cumplimiento normativo, pero tampoco entre 0 y 100, no, ¿sabes? Hay un 50 que es en donde debemos estar todos. Cuanto mejor lo hagas, mejor para ti, pero siempre tirando hacia arriba. Entonces, si pasamos entonces de la parte web, ¿queréis saber algo más de web? Dime. Sí, cuando tienes que estudiar si quieres presentarlo, si tienes que usar la página de registro o de pago o algo así, ¿no? ¿Cómo harías hacerlo? ¿Tienes los tickets? ¿Tienes que gustarme? La plataforma, dices. Cuando introducimos una plataforma de pago en nuestra página web, tienes que decirlo, porque sobre todo, ahí el problema que nos encontramos es que siempre va a haber un punto en que te sales de tu web y vas a ir a PayPal o al que sea del banco. Tienes que decirlo específicamente en los términos y condiciones y sobre todo también en privacidad. Tienes que decir, mira, hay una plataforma de pago que sepas que necesariamente vamos a compartir estos datos con este servicio para poder darte servicio. Es decir, vamos, en algún momento va a haber una conexión con el banco X y que sepas que hay esto. Y te digo, y esta es su política de privacidad y tienes que vértele y aceptarla. Después, una cosa que nadie cumple, que deberíais cumplir, es los famosos formularios. Es una cosa que yo supongo que técnicamente no es complicada, pero estéticamente fastidia la web. Cuando yo tengo un formulario, estoy captando datos. Me da igual que simplemente sea el DNI para suscribirme a la newsletter. Esa persona, antes de darle al botón de submit y aceptarlo, tiene que haber leído una cosa que se llama información de primera cap en política de privacidad, que es básicamente un resumen de quién es el titular de la web, por qué me vas a dar estos datos, por ejemplo, si es para un blog, la finalidad tiene que decir para la gestión de la información que me envías a través de comentarios. Tienes que ponerle también los derechos que tiene, acceso, ratificación, cancelación, oposición. Tienes que ponerle la dirección, es decir, hacer en una tabla, en cinco líneas, todo el contenido de la política. Y eso tiene que verlo, la ley dice que se tiene que ver en la misma vista en la que se vea el formulario. Es decir, si yo tengo el formulario aquí, con los campos, y aquí lo que hacéis vosotros siempre es el cuadro del check-in, y dices, acepto política de privacidad, pero no he visto la política de privacidad, entonces no estoy aceptando nada. Entonces, lo que dice la ley es que en algún sitio de aquí tiene que haber ese cuadro de información. Nosotros lo que le recomendamos a nuestros clientes es ampliar esto, y en el fondo lo pones en cuatro líneas. Haces un plugin específico, lo escribes específicamente en el template. ¿Es lo que quiero preguntar? ¿Es lo que puedes hacer es que puedes aplicar ese check, y puedes aplicar ese repaso hasta que cliques ahí, y habrá un segundo, o una segunda pantalla, y te lo pides? Ahí nosotros barajamos esas dos opciones. O hacer que te salte un pop-up, es decir, una ventana que bloquee solo cuando lo lea, y lo acepte, o sea, no es que lo lea, que se le muestre en pantalla. Que él lo lea o no, a mí me es igual. Yo lo que tengo que ver es para que no me fastidie. Pero ¿qué es lo que nos dice mucha gente? Que eso fastidia la experiencia de usuario. Y si estás en una web en la que necesitas que la entrada-salida sea rápida, si le pones eso, puedes perder ventas. Entonces, desde un punto de vista comercial, a mucha gente no le interesa. Entonces, la otra opción es tener esto aquí, y después darle al botón. Y si haces eso, inhabilitas el botón de enviar hasta que cierre aquí. Eso es el problema fundamental. ¿Has también que obligar a que haya hecho scroll? En este caso no, porque la información se ve a golpe de vista. Son cuatro líneas. O sea, es una tablita que si hay... A diferencia de lo que suele pasar con el 99,9% en las páginas web estatales, la página de la Agencia de Protección de Datos tiene una sección publicaciones en donde salen las guías y recomendaciones, que está muy bien, y te salen ejemplos de esto. De hecho, te dice, por ejemplo, para Blog, te dice gestionar la información. Si es para un newsletter, para que te pueden enviar de manera periódica información comercial o lo que sea. ¿Cuándo hablamos de empresa o de entidad jurídica, la información tiene que ver si es clara, si es el nombre o la dirección o...? Si es una... Es los datos del responsable. Si es un SL, los datos de la SL. Es decir, el nombre social, el NIF, tus datos personales. ¿Y tus proyectos en mi casa? No tienes por qué poner la dirección, pero tienes que poner quién eres, tu DNI y un contacto contigo, o sea, un mail. ¿Y ahí puede ser algo? ¿Puedes poner tu email? Sí, pero cuanta más pongas... Hay mucha gente que tiene miedo a poner la información real en ese tipo de documentos. Sin embargo, nuestra información está en muchos sitios sin que sepamos. Tú entras en el BOE o en Google, pones tu DNI y sales seguro. Yo fui durante muchos años opositor a la carrera judicial y salen todas mis notas en Internet. Es decir, y a mí no me pidieron consentimiento. ¿Tiene nada de la idea? No, no, no es ilegal, pero... ¿No deberías que te vean cumplir la telepresidad de no ver publicado? No, es una publicación oficial. Es decir, hay excepciones dentro de... O sea, hay situaciones concretas en las que el Estado puede publicar información sin pedir tomos sentimientos. Pero si eres un particular, tienes que poner información real y que se entienda que es suficiente. Puedes poner solo la que tú quieras, pero entiende que tiene que ser suficiente para que esa persona sepa quién eres y cómo ponerse en contacto contigo de manera directa. Eso es lo que tienes. ¿Pero de manera directa? Es decir, ¿es un mail? No, no, evidentemente no. ¿Pero de email podría ser la casa de mi envía o... Sí, bueno. Pero no pongas en una dirección postal si eres una persona física, pero pon tu nombre, pon tu correo, puedes poner tu teléfono o lo que sea. Pero sí que tiene... Y el DNI yo lo pondría. Yo lo pongo en la mía personal porque me da igual. Eso es indiferente. Pues tendrías que pagar. Me refiero que la... Os voy a dar una clase de Derecho extra sin necesidad. ¿Por qué se montaron las personas jurídicas, las SL y las SA? A ver, que sois chicos listos. ¿Por qué se montó? Para la responsabilidad de moverla a una persona. Claro. Esa es la idea. La idea es que... La idea es que si yo tengo una SL, la responsabilidad va sobre el patrimonio de la sociedad con independencia de la persona física que esté por debajo. Aunque solo sea una única persona física que está por debajo de la SL, no le toca su patrimonio, salvo que él lo haya hecho muy mal. Entonces, si por ejemplo nos ponemos en situación de concurso, vaya a un concurso culpable y le caiga la responsabilidad encima. Pero en principio la SL se monta para eso, para que a mí no me toque mi patrimonio personal. Si yo soy una persona física que lleva a cabo un contrato directo, va a ir sobre mí. Y el problema es que es responsabilidad personal ilimitada. ¿No montamos un blog personal? No, no, pues yo de hecho lo tengo. Lo que pasa es que... ¡Qué responsabilidad! Soy un temerario. Pero me refiero... Que no es complicado. ¿Un blog qué es? ¿Un blog qué es? Un blog es un lugar en donde yo ponga información. Yo lo único que tengo limitado en el blog es la censura de comentarios. Es decir, yo los apruebo antes de que se publiquen. No porque no me gusta que me critiquen, sino porque soy el responsable de toda la información que se muestra en pantalla. Entonces, si alguien dice una burrada en mi blog y yo no me entero porque no entro, después yo soy el responsable. Eso se publicó. Es muy fácil que se escape algo para que no sea particular con un sitio de blog. Bueno, pero... Si alguien tiene que usar, va a entrar. Sí, pero eso también sin necesidad de estar en el mundo 2.0. Me refiero... De eso viven los abogados. Me refiero... Es verdad, es verdad. ¿Alguna cosa más? Sí, pero lo que he dicho es de los comentarios. Sí. Si se ponen abiertas de que no te haces cargo de los comentarios, pues no sabes lo que se hace. No, pero eso no sirve. Sigue siendo responsable. Sí. Pero eso también os pasa, por ejemplo, si tenéis página de empresa en alguna red social. Por eso tenéis cuidado con ello, porque, por ejemplo, en Facebook y estas cosas, todo lo que se publica en el muro eres tú responsable. De hecho, Facebook hace 5 o 6 meses sacó una noticia que dijo que las personas que tienen página de empresa a través de ellos son también lo que se llama responsables del tratamiento de los datos. Es decir, tú no puedes decir, no, es que está en Facebook, tienes que cumplir la política de privacidad de Facebook. Facebook te dice, no, pero tú también vas conmigo si tenemos que salir corriendo. ¿Queréis que pasemos a esta...? Es que a mí me dijeron, ¿cuánto es la charla? No, a 30 minutos más 15 preguntas. Yo, no paso la slide 4. No sé por qué, pero bueno, es así. Vale, desarrollo de software. Esto a mí me gusta especialmente porque no sé programar, pero intento aprender y me he hecho cursos en todas las páginas de aprender a programar y tengo una falsa sensación de que sé hacer algo, pero cuando ya no está en el... De cuando ya no estoy en la... Gracias, sí, de tu hermano. De cuando ya no estoy en la... En esa cosa que me dijo el ejercicio que tenía que hacer y me dio la solución, pues ya no sé programar. Entonces, la titularidad del código. Vosotros tenéis en cuenta esto, si habéis venido a alguna de estas charlas, siempre comentamos el mismo caso porque es un caso que nos llamó especialmente la atención. Era un chico que trabajaba, estaba contratado en una administración pública, creo que era en la zona de Albacete o por ahí, y en su tiempo era una oficina de pago de multas de tráfico. Entonces, él estaba allí haciendo eso, él era programador, pero estaba contratado como administrativo. Entonces, en su tiempo libre, hizo un programa para hacer mucho más eficiente toda la gestión y toda la tramitación de las multas. Fue un día a la oficina del jefe y le dijo, oye, mira, que he desarrollado esto, ¿quieres que lo probemos para ver si funciona bien? Y el tío dijo, estupendo, a lo mejor no sabía lo que estaba haciendo. Y lo empezaron a probar y funcionó tan bien que fue muy, muy eficiente, tan eficiente que el jefe dijo, esto nos lo quedamos nosotros. Y dijo el chico, va a ser que no. Va a ser que no porque es mío. Y entonces entramos en la pelea de quién es el responsable, quién es el dueño del código que se desarrolla. Entonces tenéis que diferenciar dos cosas. Si esto lo estoy haciendo dentro de mi actividad laboral, en el ejercicio de mi obligación, de por lo que me están pagando, o si lo estoy haciendo en mi tiempo libre. Si lo estoy haciendo en mi tiempo libre, yo soy el dueño de todo lo que pase. Si lo estoy haciendo por un encargo, como cuando os mandan a hacer un programa o os mandan a hacer una página web, el dueño es la persona que os contrata. Y él tiene que quedarse con el código fuente, o con el ejecutable, o como lo queréis llamar. Entonces eso es importante. Y en este caso el chico se quedó con, le dieron la titularidad del programa y después, ¿qué hizo? Evidentemente, se lo vendió a la entidad. Y le hice una licencia. Dime. ¿Y surge un poco el problema con el tema de los remotos? ¿De los remotos? Claro, que cuando se supone que tú estás haciendo... O sea, al final, estamos hablando del tiempo que tú estás dedicando en tu jornada laboral, o estamos hablando de la actividad, ¿en qué forma estás contratado? No, estamos hablando de todo lo que tú hagas dentro de lo que te paga, pertenece a la persona que te paga. Claro, pero es que por eso va a ser el problema del remoto. El remoto no tiene un honor. Bueno, pero es que yo estoy... Mira, ayer, no sé si fuisteis a la charla de trabajar en remoto, haciendo equipo, el chico te dijo, bueno, yo estoy en la oficina y puedo también estar viendo el marca. Prefiero. La cuestión es, técnicamente o jurídicamente, lo que se va a discutir es por qué hice este programa. Si lo hice porque alguien me lo encargó dentro de lo que los abogados dicen en el cumplimiento de tus deberes de trabajador, eso es al que te paga. Que en realidad no es al que te paga a ti, es al que le paga al que te paga a ti, es decir, a vuestro cliente final. Alguien me había levantado. Siempre hay que llevar contrato. Bueno, que sepáis que el contrato no tiene que estar necesariamente en papel. Es decir, yo hablo contigo, quedo para hacer una cosa y después nos movemos a otra zona que es el problema de la prueba. ¿Cómo pruebo yo algo que no está en papel? O que no tengo un documento físico en el marca. Eso es el problema. Por eso siempre os van a decir los abogados ponerlo todo en papel porque vas a poder aprobarlo después. Las palabras se las lleva el viento, como decía aquella persona. Vale, entonces que sepáis eso. Si hacéis algo en vuestra actividad laboral dentro de lo que es lo que os pagan, no sois dueños de ello. Si lo hacéis fuera, eso es vuestro, con todo lo que ello implica, lo bueno y lo malo. Lo que hablábamos del continuo del contrato del desarrollo. Esto es una cosa que nos encargan bastante de, oye, mira, esta persona se ha puesto en contacto con nosotros, tenemos que hacerle este desarrollo y tal. ¿Qué tiene que llevar el contrato de desarrollo? Normalmente, lo que yo haría, si fuese vosotros, sin ser abogado, me parece estupendo. Págame la mitad ahora, la mitad al final y vamos viendo. sin ponerlo nada por escrito. Pero tenéis que poner por escrito y tenéis que poner... Perdón, tengo asma. No, en serio, estoy fastidiado. Lo que tenéis que poner es todas aquellas situaciones que puedan ocurrir y que os puedan fastidiar. Es decir, pensas siempre en todo lo malo, ir un poco más allá de toda la situación de lo que puede ocurrir y ponerlo por escrito. Es decir, las fases de desarrollo, qué se entiende cuando es un fallo, los tiempos de respuesta, lo que se llaman los contratos ANS de acuerdo a nivel de servicio. Es decir, todo eso ponedlo y ponedlo de manera clara y ponedlo de manera sencilla. No es necesario que los contratos tengan 156 páginas. Basta con que tengan 5 pero que estén claras y que se sepa perfectamente qué es lo que hay. Y eso tenerlo presente. Y después, las famosas licencias. ¿Cuántos de vosotros no usa GitHub? O lo que sea, nadie, ¿no? Incluso yo tengo cuenta en GitHub. ¿Qué ocurre? El software libre del que yo soy un ferviente defensor tiene unas cosas muy buenas pero hay que tener responsabilidad cuando se usa. El problema de las licencias no es una... ¿Sabéis lo que es una licencia? No. Hablando jurídicamente. ¿Sabéis lo que es una licencia? Jurídicamente hablando. No. Vale. Una licencia jurídicamente hablando es un contrato. Y es en donde yo, persona que creo una cosa, te establezco las condiciones para que tú puedas usar lo que yo he creado y te digo qué es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y si lo puedes hacer pero con determinadas condiciones o determinados límites. Y en caso de que no lo puedas hacer me tienes que pagar. O sea, en caso de que te incumplas este contrato vas a tener que pagar y vas a ser responsable. El software libre, nosotros nos tentamos siempre en la GPL. Voy a pasar a la... a la GPL. Bueno, ¿sabéis la diferencia entre el software libre y el open source? Jurídicamente hablando. ¿No? No, no sabéis la diferencia. Me refiero, ¿sabéis que el open source es como una extisión del software libre? ¿No? Los chicos se enfadaron con Stallman y le dijeron esto no tiene viabilidad comercial, vamos a hacer otra cosa. Y crearon el open source. Entonces, la diferencia fundamental es que en el open source en determinadas circunstancias yo puedo cerrar el programa que creo. Lo puedo hacer privativo aunque haya utilizado una licencia de open source, es decir, una licencia abierta. Esto, si hablamos de software libre que es básicamente la GPL, no se puede dar. Es decir, y tenéis que tener cuidado porque el problema que tiene la GPL son las incompatibilidades que tiene la... las incompatibilidades que tiene la... la licencia. Si entráis en la página de la Free Software Foundation os sale una lista enorme de licencias incompatibles con la GPL. La GPL es incompatible consigo misma. Es decir, la GPL 3 es incompatible con la GPL 2 y es incompatible con la GPL 1. ¿Por qué? Porque si no, no la habían cambiado. Y solo... Y... Están me ha salido cuenta y dijo, ostras, estamos fastidiados. Entonces, le pusieron una coletilla al final que dice compatible con GPL 2 y sucesivos. Entonces, ahí es cuando le permite a las siguientes GPLs ser compatible con la anterior porque si no, no puedo reutilizar esa librería o esa porción de código que está licenciada de esa manera. Y eso es un problema cuando se te cae todo el proyecto porque tú mezclas, tú ves, el problema que nos encontramos es que tú ves, tú vas a Jimhash y encuentras esta librería y ves los semaforitos y te dice, lo puedo reutilizar, lo puedo hacer, pero esa licencia en concreto la puedes hacer con eso, pero a lo mejor no lo puedes hacer si lo combinas con otra. Entonces, tenéis que hacer como una quiniela. 1, X, 2. Vais mirando y solo si es compatible todo es cuando podéis utilizar el producto final porque si no, después se os cae. Un ejemplo para que me entendáis de verdad porque seguro que no me estáis entendiendo. El ejemplo más claro que se puede decir de esto es lo que pasó con Riad. Sabéis que Riad creo que es de Facebook, creo, estaba liberado como si fuese software libre. Tú veías la licencia, era una licencia estilo Meet, es decir, puedes usar, copiar, modificar, todo lo que tú quieras sin pagarme nada. Sin embargo, en el propio archivo de GitHub, que es muy listo, yo creo que fue el abogado quien lo hizo. Porque al lado de la carpeta License, abajo de todo en el repositorio había una cosa que ponía patente de garantía que decía que si yo, Facebook, en algún momento desarrollo un software que use Riad y tú lo has usado y me estás haciendo competencia en el ámbito comercial, tienes que dejar de utilizarlo. Es decir, mientras yo no me dedique a eso, lo puedes hacer. Pero si yo me meto en ese campo, estar fastidiado. Entonces, ¿qué pasó? Y esto es un ejemplo real. Una empresa alemana llevaba muchísimo tiempo invirtiendo, mucho dinero, en crear una nevera inteligente que te dijese cuando tengo menos de cinco huevos, avísame y haces la compra de manera directa. Entonces, vieron que tenían una pantalla táctil en la puerta de la nevera donde tú hacías y utilizaba Riad. Pararon el desarrollo porque dijeron, ¿quién no me dice a mí que Facebook en diez años va a decir que puedes hacer la compra a través de su muro? Entonces, pierdo millones y mucho tiempo porque estoy utilizando una librería que después no me va a permitir usar mi nevera. Entonces, pararon el proyecto, quitaron un Riad y hicieron otra cosa. Facebook solo retrocedió porque la Apache Software Foundation los puso en su lista negra y dijo, amigo, me da igual lo que digas. Esto es software privativo, es incompatible con Apache, es incompatible con la mayoría de open source. Entonces, solo ahí Facebook rectificó y liberó, pero no en esa versión, en la siguiente versión le cambiaron la licencia y es licencia libre, pero si tú estás utilizando la anterior versión, estás vinculado por el anterior contrato y tienes que tener eso en cuenta. Mientras Facebook no se dedica a lo mismo que tú, no hay problema, pero si se dedica estás fastidiado. Entonces, ese es el problema fundamental de las licencias, las incompatibilidades. No os paráis a pensar ni un segundo en eso, porque vosotros decís, claro, esto está conmigo, esto está, bueno, vale, pero hay que ver la mezcla. De hecho, nosotros, hace dos meses nos dijeron, oye, mira, queremos comprar este software que está hecho en software libre y nos piden 60.000 euros. ¿Podemos obligarles a que nos den el código fuente porque es software libre? ¿Vosotros qué responderíais? Sí, ¿no? ¿Vos va a ser que no? Porque el hecho de que yo haga algo con software libre no significa que tú me puedas obligar a que te dé el código fuente. Solo me puedes obligar a que te dé el código fuente si yo he distribuido ese programa. Si lo utilizo para mi uso personal, no me puedes obligar porque la GPL solo se activa cuando se distribuye. Cuando se redistribuye en uso personal, en uso privativo, la GPL no te no va a venir Stalman a casa entrar en tu ordenador y decirle has usado una GPL con un software privativo para hacer esto es incompatible. Solo cuando lo vayas a redistribuir que no significa cobrar tienes que tener en cuenta la licencia. Y solo por esa y vimos que tenía dos o tres incompatibilidades y al final le vendieron el software por la mitad del precio porque le dijimos mira, esto es problema. Sí, pero tú te hiciste tu programa con esa porción. Es decir, tu programa no es solo software, todo eso. Es decir, entendemos software libre la licencia de esas líneas concretas pero lo que tú creas después es tuyo. Entonces, solo se va a aplicar estas limitaciones cuando tú lo utilizas a nivel profesional. Es decir, la redistribución, la modificación o la venta. Hay un problema y eso es una a esa misma conclusión que llegaste tú con mucha gente y ahora hay una tendencia que se llama el cross-license que es cambiar la licencia cuando a mí me interesa. Que yo en un determinado momento hice un desarrollo con tal licencia y ahora me interesa cambiarlo. Entonces, ¿qué opciones hay? O hago dual-license, es decir, tengo dos licencias a la vez, una privativa y una cerrada, eso lo hacen muchas veces en las universidades que te dan una parte libre para meterlo en los repositorios y que la gente lo siga desarrollando y me beneficio porque lo puedo reutilizar y lo vendo a su vez también como privativo para algunas cosas. El ejemplo fundamental de software libre privativo, uno es libre. Es open source es Red Hat. Red Hat tiene Fedora, que es la que uso yo que es, digamos, para la comunidad y Red Hat en sí mismo que te da lo que tú pagas por mantenimiento y es open source. Es que ahí tienes que diferenciar en el licenciamiento y en los derechos de propiedad intelectual del hardware y del software. Hay que diferenciarlo. Entonces, siempre tienes que respetar, siempre tienes que ir abajo de todo. Es decir, yo si hago algo y dentro de una de las partes de lo que es mi producto, como vendo como producto, porque, por ejemplo, una cláusula una cláusula de la GPL te obliga a responder exactamente a tu pregunta. Te dice que no hay problema de que yo venda a través de un mismo CD o un mismo soporte software libre y software no libre, porque lo que no tiene que haber es una interconexión entre ellos, es decir, el funcionamiento entre ellos. Si yo en un mismo paquete, si yo en un mismo CD meto software libre y software privativo, no hay problema mientras el software privativo no interactúe con el software libre. Entonces, es la cláusula esa de, creo que es la 6, de no combinación. Es decir, porque el software libre básicamente lo que quiere es que tú en ningún momento, cuando digo software libre solo estoy hablando de GPL, no me malinterpretes, hay muchas licencias, pero solo de GPL. Lo que no quiere es que en algún momento tú tengas la capacidad de cerrar el código. Es decir, de que en alguien no pueda accederlo y que tú te hayas beneficiado y a su vez, es decir, que rompas la cadena de recibo, envío, recibo, envío, recibo, envío. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Pero mientras no interactúen las dos cosas y esa interacción no sea incompatible, no hay problema. Respecto a lo que decías tú de cambiar la licencia, se puede hacer siempre que tengas el consentimiento de todas aquellas personas que han creado el producto. Y en este caso, si estás utilizando una librería que está subida a GitHub, tendrías que coger el consentimiento de todos los que han contribuido. Salvo que se haya utilizado una coletilla que es la gobernanza del software, que es lo que hace la GPL. La GPL es software libre, sin embargo, son los titulares exclusivos de la propiedad intelectual de la licencia. Solo Stalman te podría venir a demandar porque tú le cediste la titularidad al licenciarlo con eso. La titularidad de la licencia. La autoridad siempre va a ser tuya porque lo hiciste tú. Sí, esto es otro problema que daría ya para otras tres horas de charla, que es que las licencias están escritas de acuerdo con la legislación americana y se aplican a nivel global, a nivel mundial. Y otro problema derivado de todo esto es que las licencias se utilizan ahora como templates. Es decir, incluso hay una cosa que dice Style Meet, Style BSD, es decir, es como una versión, de hecho, yo hice una ayer porque me aburría. Esto no. Esto. Esto es, esto sería mi GPL. Esto es lo que la GPL. Entonces, yo solo cambio aquí pero ves, pongo el copyright y tal, 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 tal. Aquí no podría poner No Legal Tech, esto está mal, aquí hay que poner Free Sogo Foundation. Tienes que coger el encabezado, los archivos que te dicen ellos. Otra cosa que no hacéis es cumplir con la GPL técnicamente hablando, es decir, yo estoy utilizando la licencia, estoy utilizando la licencia pero no cumple los requisitos que me dice la licencia para estar, bueno, acabo esto y ya está, para cumplirla, es decir, no simplemente basta con no utilizar código incompatible, tienes que hacer lo que te dice él y es, en la cabecera de los archivos tienes que poner el copyright, después tienes que poner todo lo que te pone, es decir, el año que liberaste la versión del software, si es un año solo, el año que sea, si es dos o tres años, mejor que pongas 2006 barra 2018 que 2006, 2007, 2008, 2000 no sé cuántos, usar la palabra copyright, insiste mucho en esto porque ellos, por la legislación americana, si tú usas la palabra copyright ya tienes los derechos aunque no lo hayas inscrito en ninguna entidad, en Europa da igual, no pones nada, tú, por tal de que acredites que lo hiciste tú, da igual, y después, si se ha copiado el código de otros programas cubiertos por la misma licencia, hay que copiar también sus avisos de copyright, es decir, la cabecera del archivo puede ser bastante larga con los copyrights, es decir, si yo hice una versión, todas estas versiones en la cabecera de cada archivo va, tienes que poner una carpeta que diga copy y ahí va una copia de la licencia completa o un hiperenlace a la página web de la Free Software Foundation y después, siempre que el programa tenga interacción con el front y lo vea el usuario tiene que saltar, esto está con licencia GPL, pues esto es, y bueno, si queréis después hablamos porque ya me están echando y como decimos los, como os habéis dado cuenta, soy gallego, como decimos los gallegos, marcho que tengo que marchar. Muchas gracias. Gracias.